Con mucha humildad Un amor puro y sincero es lo que siento yo Que sale fuerte del pecho y vibra mi corazón Gracias le doy a Dios por llegar a mi vida A tan hermoso ser Porque tú eres mi puritaleza Eres la paz que encuentro cuando estoy junto a ti Junto a ti, junto a ti Anhelo estar junto a ti hasta la eternidad Y grabando con estudios Si supieras que yo mi vida por ti daría Porque tú eres la luz la que a mi vida nombró Estar contigo a ti es lo que siempre sueño Y no te dejaré porque te quiero y te adoro por toda la vida Porque tú eres mi puritaleza Eres la paz que encuentro cuando estoy junto a ti Junto a ti, junto a ti Anhelo estar junto a ti hasta la eternidad Junto a ti, junto a ti Porque tú eres la adoración de mi vida Junto a ti, corazón, por siempre Junto a ti, junto a ti Anhelo estar junto a ti Hasta la eternidad Junto a ti, junto a ti Anhelo estar junto a ti Hasta la eternidad Junto a ti, junto a ti Junto a ti, junto a ti